Saludos y bienvenidos al Zoom de los fundadores. Bienvenidos amigos, bienvenidos al Zoom de abril. Me encuentro aquí con mi socio David Brown y estamos muy contentos de poder convocarnos el día de hoy unas cuantas horas. No, estoy molestando. Vamos a pasar unos 15 minutos compartiendo un poco de realmente algunos de los momentos más importantes del mes pasado y vamos a compartir lo que nos está animando mucho que viene ya muy pronto. Así que bienvenidos. Si ustedes son nuevos a la empresa Active, hacemos ese Zoom cada mes, el quinto de cada mes y soy yo y David Brown que compartimos un poco de la visión de lo que viene. Así que bienvenidos. Antes de comenzar, bueno, déjame decirles, voy a traducir para David y luego yo voy a compartir algunos de los momentos importantes según mi experiencia con ustedes. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar. Yo voy a pedir que David tome la palabra. David, bienvenidos. ¿Cómo estás? Muy bien, Ryan. Gracias. ¿Cómo estás? Excelente. Aquí estamos. Súper bien. Hola, Actives. It's wonderful to be with you here in the month of April. Me da mucho gusto estar con ustedes este mes de abril. It's hard to believe that this year is already going by so fast. Difícil pensar que ya el mes está volando tan rápido. You know, Ryan, I know that time doesn't really pick up momentum, but it feels like we're getting some momentum increase at Actives also. I know you had a wonderful event at Monterey that you'll probably talk about, but that combined with people deciding to really dramatically increase the size of their business really made for a wonderful end of the month in March. Con todo que hiciste en Monterrey, México, con la Academia Actives y el reto que hubo al final, nosotros realmente cerramos muy bien el mes de marzo y había algo de momentum en este mes. You know, spring is coming to Utah. The snow is melting. The buds are coming out and nature is starting to become more alive. Aquí en Utah, ya estamos entrando la primavera. Las flores están saliendo, los pájaros están en el aire y, bueno, la estación está cambiando. And I think Actives and many of our distributors are coming out of a little bit of a deep freeze in the winter months, and we're coming to life and showing a lot of growth as well. Y siento que lo mismo está pasando con Actives, ¿no es cierto? Invierno está por detrás y muchos están retomando y recomprometiéndose, ¿no es cierto?, a sus negocios y están empezando realmente a correr. You know, Ryan, I know that like you, we both have swimming pools in our backyard. Ryan, sé que como tú, los dos tenemos albercas aquí en nuestras casas. But unlike California, here in Utah, we have to have a cover on our pool for the winter months. Pero en contraste a California, aquí en Utah tenemos que cubrir la alberca para protegerlo de la nieve. So over the winter, snow falls and comes up, and then in the spring it melts and basically creates a big pool of water on top of the cover. Lo que pasa aquí en Utah es cuando la nieve, cuando se caliente el aire, la nieve se convierte en agua y hay casi, hay una piscina de agua por encima del cubierto que está por encima de la alberca. And in the spring, ducks start coming back to the area as well. Y lo interesante es que en la primavera los pavos vuelvan. And so we often find ducks landing on our pool cover, swimming in the water that's on top. Y algo muy común es tenemos pavos que están nadando por encima de nuestras albercas aquí en Utah. And it's kind of silly, there's no fish, there's nothing for them to eat, it's just water, it's really not a great place for them to land. Y lo interesante es que no hay nada que pueden comer, es nada más un lugar para que nadan, pero por algo ellos siempre vienen a mi alberca. But it's comfortable for them, it's easy for them, and I guess it's easier than finding something else. Pero está bien, estamos bien con ello, y es fácil para que ellos llegan, y estamos contentos que tenemos los pavos en la alberca ahora. Now you might be wondering why I'm talking about ducks on my pool cover. A lo mejor están preguntándose, ¿por qué estoy hablando tanto de pavos en mi alberca? I think a lot of us are like those ducks. We land on things that are kind of comfortable, but aren't really what we're looking for. Bueno, la razón por la cual hablo de eso es porque muchas veces nosotros somos como los pavos que vayan a nadar en las albercas, ¿no es cierto? Estamos buscando algo, pero lo que se encuentra realmente no es lo que anduvimos buscando. We settle for something that's easy, when with a little bit more work, we could get something much, much better. A veces somos contentos, ¿no es cierto?, de lograr algo que es fácil, pero con un poco más esfuerzo pudiéramos encontrarnos con algo que realmente es lo que necesitamos o andamos buscando. Now, when I think about those leaders that recently have dramatically increased their business, I think they decided that they want a better pond to land on. They want to be someplace better than they were before. Cuando veo los líderes que realmente están corriendo y que hicieron crecer su red en el mes de marzo, ellos son los líderes y son como los pavos que realmente están encontrándose con el lago, ¿no es cierto?, con lo que realmente andan buscando. So, the challenge I would have for everyone in this month of April is to look around and say, am I someplace where I want to be, or with a little bit more work, could I get something better? Trabajen en equipo. Trabajen con nosotros. Estamos aquí todos para apoyarlos a lograr lo que más quieren. And I urge everyone to follow the example of those people who qualified for Costa Rica. To set a goal and work to achieve it, and then you can enjoy the benefits. Háganse unas metas. Esfuérzanse para lograr las metas, ¿no es cierto?, y luego disfrutan de lo que hayan logrado. I look forward to seeing many of you in Costa Rica. I appreciate all that you do for Actives. You are the best part of Actives. Have a great month of April. Nos veremos algunos de ustedes en Costa Rica. Gracias a todos por lo que hacen. Ustedes representan el mejor parte de Actives. Muchas gracias, David. Gracias por esas palabras. Y amigos, ahora quiero compartir un par de cosas. Me encanta lo que decía David, ¿no es cierto?, la analogía. Amigos, para mí, lo que más me llamó la atención de marzo, ¿no es cierto?, ustedes muchos me han escuchado hablar de la Academia Actives, de lo que yo saqué de provecho, de lo que aprendí. Voy a compartir un par de observaciones. Pero antes de que eso, yo quiero reconocer personas que realmente echaron muchas ganas al final. Con cuatro días de aviso al final del mes, eran líderes a 10 o arriba que realmente salieron adelante, ¿no es cierto? Fueron muy sobresalientes y hay muchos líderes que tuvieron buen crecimiento. Pero sí, otra vez, quiero reconocer los que crecieron por lo menos 40% mes tras mes, marzo o arriba de febrero, o 30% de crecimiento. Así que voy a reconocer primero quien creció, no 30 ni 40%, sino 95% mes tras mes. Y eso fue Luis Martínez desde Las Vegas. Felicidades al señor Luis Martínez. También Nancy Aniles, otra líder de Las Vegas, Nevada, creció 73% y él tiene una red aún más grande, pero con el 70%, 73% de crecimiento. Es algo súper impresionante. Claudia Valdés de Elk Grove, California, tuvo un crecimiento impresionante de 64%. Excelente, Claudia, Rosalba Ramos, también creció 46% mes tras mes de marzo o arriba de febrero. Luego tuvimos Pedro Palacios de Cuauhtémoc, Chihuahua, que creció 44% marzo o arriba de febrero. Felicidades, Pedro. Y Arturo Aragón de Chihuahua, Chihuahua, 42%, bueno, 41.5% mes tras mes. Felicidades, Arturo. Y en el segundo lugar, los que crecieron menos de 40%, pero arriba del 30%, tenemos Eric Maldonado de Albuquerque, Nuevo México. Felicidades al señor Eric. También a Carla López de Querétaro, que creció 37.5%. Felicidades a nuestra amiga Carla. Y a Claudina Brenneman de Rockland, California, nuestra amiga en la empresa, ella logró un 36% de crecimiento en marzo o arriba de febrero. Excelente, Claudina. Y a Denise de La Fuente de Villahermosa, Tabasco, ella alcanzó más arriba del 35% de crecimiento. Felicidades a todos aquellos que crecieron por lo menos 30%. Y déjame, y vuelvo y repito, yo les daba a los líderes a 10 y arriba cuatro días de anticipación. Cuatro días antes de que cerró el mes de febrero, yo lancé un reto con ellos, con los líderes, ¿no es cierto? Y todos corrieron, muchos lograron 20, 25, 28, 15, 10% de crecimiento. Pero hoy día, yo quería realmente premiar y reconocer los que crecieron por lo menos 30%. Y amigos, el mismo reto existe para este mes. Los A10 y arriba, ¿no es cierto? Que crecen 30%, van a recibir 500 dólares. Cada líder, ¿no es cierto? A 10 o arriba. Y los que alcanzan 40% van a recibir 1,000 dólares, ¿no es cierto? Para usar, para ayudar a que sus equipos vayan a Tampico, Tamaulipas, al evento en junio. O que vayan al evento de los Estados Unidos el 15 o 16 de julio, ¿ok? Entonces, amigos, es una manera que los líderes pueden ayudar a que sus equipos vayan a estos eventos. Es sumamente importante, pero otra vez un fuerte aplauso para los que calificaron. Amigos, en el mes de marzo había algunas cosas simbólicos que realmente me impresionaron. Uno era un reto que hicimos, una dinámica, digamos, que se hizo en Chimpinque de Monterrey. Yo creo que si ustedes han estado en Latinos en Acción, hubieran visto las fotos, los videos, ¿no es cierto? Y eso va a ser la última vez que yo haga eso. Pero mira, antes de hacer eso, yo quiero también reconocer a los líderes que tomaron la decisión lidiar por sus ejemplos, ¿no es cierto? A veces es fácil decir las cosas, es otra cosa hacer las cosas. Entonces, los líderes realmente están demostrando un ejemplo, ¿no es cierto? Y sé que hay varios, pero yo tengo unas cuantas fotos nada más de los líderes que subieron las fotos a Facebook. Estuvieron de acuerdo de lanzar el maratón de llamadas para arrancar bien este mes. Hicieron eso, ¿no es cierto? Inmediatamente después de terminar, digamos, la Academia Actis, en lo cual el trabajar en equipo era el tema. El tema realmente tenía todo, todo, todo que ver con la importancia de trabajar en equipo. Y un líder, un papel de un líder, no es decir qué tiene que hacer, ¿no es cierto? Porque un líder al final del día simplemente es una persona que hace las cosas, ¿no es cierto? No es alguien que ha asistido a una universidad y ha sacado una licencia para ser líder, no. Es alguien que cumpla con el trabajo y luego muestra a los demás cómo seguir su ejemplo. Entonces, voy a presumir un poco y reconocer líderes que dieron el ejemplo, ¿no es cierto? El 3, creo que fue el primer sábado del mes, pusieron el ejemplo y voy a mostrar un par de fotos. Aquí son unos líderes que salieron con el maratón de llamadas en Delicias Chihuahua. Felicidades y tienen un equipo allí. Todos trabajaron haciendo puras llamadas, puras llamadas para arrancar bien el mes de abril. Otro grupo de líderes en Villahermosa, Tabasco, lanzaron el maratón de llamadas, haciendo puras llamadas para arrancar bien el mes de abril. Otro grupo de líderes aquí en Tampico, Tamaulipas, ¿no es cierto? Dándole el ejemplo, cumpliendo con lo que le corresponde. Otro grupo de líderes en la ciudad de Juárez, México, se juntaron para hacer llamadas con sus equipos, para darles el ejemplo. Otro líderes en Saltillo, Coahuila, dándole el ejemplo de qué es trabajar en equipo y hacer el trabajo en las trincheras junto con el equipo. Otro equipo acá, ¿no es cierto? Dándole el ejemplo, mira, el hombre que trae el teléfono, ¿no es cierto? En la mano. Todos con sonrisas, todos trabajando en conjunto. Otra líder. Aquí están Chihuahua, Chucla, Chiapas. ¿No es cierto? Trabajando de la mano con el equipo. Y finalmente, otra fotito, ¿no es cierto? Me decía la doctora Ceci Montes acá, que somos pocos pero fuertes, ¿no es cierto? Pero dándole el ejemplo de trabajar en equipo. Entonces, amigos, la verdad es que me da mucho gusto celebrarlos, felicitarlos, presumirlos. Y este mes de abril y el mes que viene en mayo, por favor, arrancanlo con el maratón de llamadas. Es la mejor manera de arrancar bien el mes. Y a los líderes, por favor, den el ejemplo. Sean el ejemplo a sus equipos para que ellos puedan saber, escuchar y ver cómo contactar a las personas. Amigos, ¿por qué les estoy enseñando esta foto? Esta foto viene de Chimpinque, Monterrey. Estamos haciendo una dinámica con las 150 personas que estuvieron allí, superando miedo de superar un muro muy alto. Mucha gente no creía que se podía lograr. Mucha gente, bueno, ya estaban muy cansados al llegar a los muros. Y tenemos personas arriba de 80 años. Mucha gente en sus años 70. Mucha gente con disabilidades. Gente un poco fuera de condición. Pero lo que se aprendió era algo muy interesante. Y, amigos, la verdad es que había muchos aprendizajes. Para mí lo más importante, y ustedes me han escuchado decir eso, pero déjame hacer hincapié sobre ese punto una vez más. Por favor, graben mis palabras y empiezan a implementarlas. Amigos, todos aquí en el muro, voy a la siguiente foto, están enfocados en la persona que está subiendo. No están enfocándose en otras cosas. No están distraídos, mirándose hacia el lado, mirándose hacia atrás. Los ojos están fijos en la persona que está subiendo. Esa es la primera observación sumamente importante, amigos. No se distraigan de otros proyectos, de otras cosas, de las chivas que están jugando en tele. No, enfócanse en lo que tú quieres lograr. Y no solamente en lo que tú quieres lograr. Enfócate en las personas que están tratando de lograr algo en tu equipo. ¿Ok? Si el líder se ha distraído en otras cosas, ¿cómo es posible que vas a poder echar la mano a la persona en tu red que quiere subir? Si estás enfocado en algo que está pasando al otro lado del mundo y tú crees que eso es más importante de tu equipo, estás mal. Enfócate en las personas que tengan metas, que tengan deseos y ganas de subir, de calificar, de avanzar. Cada persona en esa foto, su mirada está hacia arriba a la persona o hacia abajo a la persona. Algunos empujando, otros jalando. Esa es una observación. Segunda observación muy importante. Ninguna persona que está ayudando, echando la mano a nuestro amigo, o Pedrito Palacios, que está aquí en el muro, está en el equipo de Pedro. Están en otros equipos. A veces nos pongamos limitaciones y parámetros inventados. ¿Por qué están inventados? Vicios de otras empresas, me imagino. Pero, amigos, se puede lograr mucho más si no te preocupes. ¿No es cierto? Y si no te dices, ah, pero esa persona no está en mi línea descendiente. No le voy a echar la mano. Esa persona no está en mi línea de auspicio. No lo puede llamar. Esa persona está cross línea a mí. No voy a poder ayudarle o ella no me va a poder ayudar. Amigos, pensando con limitaciones, poniendo nuestros propios muros mentales, lo hace muy difícil crecer. Pero esa gente que ustedes están viendo para ayudar a que ese hombre subiera y que ayudó a que 150 personas subiera, nunca pensaban por ni siquiera un segundo si la persona fue en su equipo o no. Todos se animaron, todos echaron la mano, empujando, echaron porras y 150 personas lograron un milagro. El milagro de aprender que sí se puede. Amigos, esas son las dos observaciones míos que yo no esperaba, inesperaba, que he aprendido después de esa dinámica. Y yo quería compartirlo con ustedes el día de hoy. Obviamente había muchos otros aprendizajes. Uno es que pongamos limitaciones sobre muchas cosas. Mucha gente no creía que iban a poder subir el muro. El gran milagro es que 150 personas, 100% de las personas, lo lograron. Se lo lograron. Amigos, crean en lo imposible. Crean que es posible porque así lo es. Pero nosotros somos los que imponemos limitaciones. Nosotros somos los que a veces pongamos nuestro propio juicio. Y a veces no entiendo de dónde vienen esas limitaciones. Si alguien de otra empresa se lo decía algo y lo adopta como una verdad. Amigos, tenemos que borrar las creencias falsas o las creencias que quizás conseguimos durante los años y creer en que sí se puede. ¿No es cierto? Tampoco tenemos que saber necesariamente el camino para lograr. Tenemos que solamente tomar el primer paso. El primer paso. Porque 150 personas que estuvieron conmigo en Chimpinque no sabíamos cómo hacerlo. Simplemente tenemos que atrevearnos, tomar el primer paso, agarrarse de la mano y subir. Amigos, aquí para subir al rango a 16 y más. A 16 es el inicio del resto de su vida. Mantenerse en ese rango y más requiere fe. Requiere constancia. Requiere no imponer limitaciones mentales. Requiere trabajar con todo y requiere con el primer paso. Con tomar el primer paso. Hay que accionar. Y bueno, amigos, esos fueron los puntos más destacantes para mí por el mes de marzo e inicio de abril. Ahora nos quedan dos semanas de abril. La pregunta que yo tengo para ustedes es qué van a hacer ustedes con las últimas dos semanas de abril. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer para crear momentum? Momentum, momentum, que es aceleración que te lleve de un mes al otro, de un año al otro, al otro, al otro. La gente que alcanza la cima, que alcanza los rangos altos de cualquier empresa y que se mantienen allí, es gente que normalmente logra tener momentum en sus negocios. La pregunta que les tengo es qué van a hacer ustedes para aprovechar, ¿no es cierto?, del mes que te queda para crear momentum. Mi consejo para ustedes, mi consejo es que tengan metas, tengan una visión de lo que vas a lograr y vayan por ello. Pero, aun si no sepas, si no sabes cómo lo vas a hacer, créatelo, 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 accionate, accionate, prepárate y toma acción, ¿ok? Y a los líderes a 10 y arriba, el mismo reto que lancé el mes pasado, les lanzo para ustedes, para que corran con todo, crezcan 40% para ese mil dólares o 30% para 500 dólares. Y a los demás, por favor, aprovechense de la promoción que tenemos en pie, en marcha ahora, ¿no es cierto?, para poder ganarse dinero para asistir a los eventos, Tampico o en Utah, ¿no es cierto?, en junio o julio de este mes para asistir. Y comenzando el mes de mayo, si quieren momentum, empieza el mes, el día sábado, el primer sábado de mayo, con el maratón de llamadas. Si ustedes hagan eso, mes tras mes tras mes tras mes, una promesa es que van a tener un sistema que siga creciendo independientemente de que tú te involucras. Eventualmente, esta bola de nieve va a crecer sin que te involucres. Y eso se llama la jubilación. Mi deseo, mi sueño, mi oración para todos ustedes es que puedan jubilar acá con ACTIV. Pero empieza hoy, no empieza mañana, no empieza en un mes, empieza hoy día. Así que, bueno, amigos, no les voy a quitar más tiempo. Gracias, David, gracias a cada uno de ustedes que estuvieron presentes el día de hoy con nosotros. Entonces, amigos, nos vemos pronto. Nos vemos en Tampico en junio o en Utah en julio. Y como siempre, amigos, nos vemos en la cima. Los quiero. Les mando un fuerte abrazo, éxito y bendiciones a cada uno de ustedes. Saludos y feliz día. Gracias, David. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!